Yo soy Luis Fonsi ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me quedo tranquilo y jamás sueño contigo Que pase de todo, ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti, no? Que esa historia pasada, el amor que me daba Que pase de todo, ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento se enfurece, vienes vestida de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plateada de luna ¿Quién te dijo eso? No les creas que yo ya no te quiero Ay, cuando, cuando te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda la calle vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que baje los brazos dejando entrar al fracaso Que pase de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que yo ya no te quiero Ay, cuando, cuando te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda la calle vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me agota la vida Ya me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Y nada me alcanza Solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Si supieras que estoy desesperado ¿Cómo crees que se ahoga en su propio mar? ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuando, cuando, cuando te mintieron ¿Quién te dijo eso? Y si me queda una casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?